Hola chicos, esperemos estén bien, bienvenidos a este nuevo vídeo de la sección Rincones de Italia. Hoy les estaremos mostrando un pueblo llamado Prato la Peliña, que es el pueblo donde vivimos desde que llegamos acá en Italia. Fabio hace casi cuatro años y creo casi tres. No sé por qué no habíamos hecho un vídeo de aquí, se nos prendió el foco y decidimos pues hoy compartirles este vídeo a todos ustedes. Prato la Peliña está ubicado en la provincia de Lácula, en la región de Abruzzo. La región de Abruzzo es muy conocida por la producción del vino y su calidad. Aparte que aprovechamos de hacer el vídeo hoy porque es viernes y todos los viernes en el pueblo realizan el mercado, como el mercado de Zulmona. Y bueno, nos vemos ahorita. Cabe destacar que a Prato la Peliña le fue otorgada la medalla de bronce al mérito civil, es verdad, debido a que en la Segunda Guerra Mundial era un punto estratégico y por eso era duramente bombardeada y atacada por el ejército alemán. También justamente aquí nos encontramos con algo importante a nivel histórico, el cual es una placa dedicada a los caídos de la Primera Guerra Mundial. Otro dato interesante dentro de esto es que hay una persona con el mismo apellido que yo y creo, según lo que me contó mi abuelo, que es familiar mío, muy lejano, que está allá. Pruebole un poco, se llama Caso Santa Pánfilo. ¿Dónde está? Allá. Y justamente aquí, al lado de esta placa, entramos a la plaza Garibaldi. Aquí están ya algunos puestos del mercado. Un dato interesante es que nos acabamos de encontrar un señor que nos dice que esto aquí antes es una carnicería y en vez de colocar el letrero que diga carnicería tal el nombre, se guiaban por las imágenes. Una vaca y eso es que? Una ovejita. Una ovejita. Y con eso pues daban a entender que era una carnicería. Bueno y acá pues está el mercado, venden las fruticas. Hay muchos puestos, no solamente de alimento. Venden las zapatos, ropa, general. Sí, venden las de todo. Ahorita más adelante se ve mucho mejor. Esta es una iglesia en honor a la patrona del pueblo, la cual se llama Madonna de la Libra. Cuenta la leyenda que un hombre llamado Fortunato, durante una terrible peste del 1500, encontró la imagen de la Virgen, en una iglesia abandonada y en ruinas, en las afueras del pueblo. Le pidió que los liberara de la peste y de allí viene su nombre. Acá en Pratola es muy famosa la fiesta de la Madonna. Es una fiesta en honor a esta Virgen. En estos días, que son el primero y el segundo domingo del mes de mayo, Pratola está full de tanto creyentes de la Virgen como turistas, porque es una fiesta realmente muy hermosa y adornan las calles como si fuera Navidad. Nos encontramos en este momento en el Palacio Colela, el cual se dice, digo se dice, porque no hay información en internet, y es lo que nos han dicho. Es el palacio más antiguo de la ciudad, en el cual vivían las personas más ricas de Pratola hace años. Actualmente, pues se utiliza como una especie de centro cultural, donde a veces hacen exposiciones de libros, fotografías, dibujos, la utilizan de esa forma, más por la parte artística, y también en la parte de arriba realizan los cursos de italiano, de inglés. Por ejemplo, este dibujo que está aquí, que realizó en diciembre del año pasado, nosotros tocamos en esa oportunidad, y también estaba un muchacho que se llama Emanuel Simeoni, él es un artista que realiza sus dibujos, y este en particular lo hizo en vivo. Mientras nosotros tocábamos, él estaba haciendo su boceto, empezó a dibujar. Lo impresionante fue el tiempo en el que lo hizo. El tiempo lo hizo, en tan poco tiempo, y aparte, como pueden ver, no es lápiz que se pueda borrar, lo estaba haciendo directamente en marcador. Entonces, tal cual como le estaba quedando, así lo dejó, y pues quedó muy bonito. En estos momentos, nos dirigimos a lo que se llama Borgo dentro de la Terra, el cual es, según mi opinión, nuestro opinión. Porque saben cuál es el problema de estos pueblos pequeños, que tú buscas por internet y no hay información. La única información que tenemos es la que nos cuentan las personas que viven aquí. Esa es una de las partes interesantes de hacer este video, porque si ustedes buscan, no encuentran. Entonces, gracias a los que nos están contando, podemos compartirlo a ustedes. Prácticamente, era como la parte central del pueblo anteriormente, porque también hay una fuente. Así como la fuente central. Hay como una placita pequeña. Es como la plaza central, y hoy en día pues todo como un sitio secreto. En la noche se ve mucho más bonito, y acá está la fuente. También quería hacer una invitación a todas esas personas que viven aquí con estos pueblos. Es que compartan las historias del sitio en donde viven, las historias que sepan, no las dejen perder. Porque otro ejemplo de ello, el cual no conseguimos nada de información, es... San Pietro Chelescino. Sí, pero no hay nada de información. No hay tanta información histórica que pues, bien sea si eres religioso o no eres religioso, pues sigue siendo información valiosa del pueblo como tal. Y aún así pues no pudimos encontrar nada relevante. Compartan con nosotros en los comentarios. Si alguien que es de Prato sabe algo que nosotros no sepamos, algún detalle, alguna información, pues lo dejan en los comentarios. Porque son pueblos que son muy bonitos, con mucha historia, pero no se comparte tanta información de ellos. Bueno, les queríamos comentar que en este video sí vamos a salir tocando. Pero para que sepan que esas grabaciones fueron de hace algunos meses. Me acuerdo que también era viernes, que había mercado. Y pues decidimos colocar esas grabaciones porque el día fue muy bonito, la receptividad fue muy linda también. Y pues bueno, no queríamos desperdiciar este material. Esto es un dato interesante de mis raíces. Aquí en este patio solía vivir mi abuelo hace años. Yo soy de raíces italianas de parte de mi abuelo, en el cual viví en este pueblo. Por eso es que llegué aquí precisamente. Entonces, me parecía bonito mostrar que aquí vivía él. Es el patio de la casa. La casa está por la parte de enfrente, pero yo no sé dónde es precisamente. Y me parecía bonito decirlo. Saludo al chinoesio, al abuelo de Chinoesio. Saludo, saludo a mi abuelo. Los quiero mucho. Otra de las cosas, chicos, que podemos encontrar en Prátola, también en otros pueblos, porque según tengo entendido es muy normal. Es un dispensador de agua, o sea, natural, como fritante. Agua fritante es como decir soda, pero es como... Y sin sabor. Es solo agua con gas, pero no sabe ni a limón. Sí, porque es más fuerte. ¿Cómo funciona? Colocamos la botella aquí. Cierto, otra cosa importante es que es muy económico. Sí. Por cada litro cuesta 10 céntimos de euro. Ok, procedemos a colocar la moneda. ¿Dónde lo vamos? Uno, dos. Ah, se supone que ya cayó. Y luego le damos al agua natural, porque la fritante no nos gusta. No. Eh, claro. Como en otro video, ve, para después. Me imagino que la botella es de un litro. No da resto, entonces si meto 20 centavos de euro, me da dos litros, entonces se perdería un litro. No es la idea. Pero este debería ser de un litro. Veamos si es preciso. Oh, es muy preciso, ¿eh? Como pueden ver, me cambié de franela. Está rojito como yo. Es la ventaja de vivir en el mismo pueblo en donde grabamos. Ahorita mismo estamos en una entrada de un caminito que me gusta mucho en particular y que hemos recorrido varias veces en bicicleta. Es un camino que lleva desde Prátula a diferentes pueblos de la región, como Corvinio, Rayano, etc. Está al lado de un río, ya luego lo verán. Y hay mucha vegetación, había un bosque que por cierto salaron. Ah, era muy bonito, pero bueno. Dato importante que mencionar, hoy estamos haciendo este recorrido con la bicicleta que llamamos la Tetra Cuerda 2000. Se me acaba de recorrer. Bueno, esta es la bici para ustedes rapidito. En realidad debería ser para una sola persona y un bebé o un niño chiquito. Pero nosotros dos no hacemos una persona en peso. Es que nosotros somos muy delgados, entonces, bueno, yo voy a ir. Es un espacio creativo muy bonito. Es muy lindo y muy relajante. Muy relajante. Es un espacio creativo muy bonito. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.